El éxito que lo canta Bolivia, el éxito que lo canta los residentes bolivianos en Argentina, en Brasil, en Chile. Esta canción dice, siento, siento que no puedo vivir sin ti. ¡Ah, pronto en el aguay! ¡Escuadr! ¡Eso! ¡A nada! ¡Arriba los maninos! ¡Para toda mi gente linda de Bolivia! ¡Escuadr! Esa bonita canción que dice, siento que no puedo vivir sin ti. ¡Y me encanta! ¡Dime quién! ¡Mamigo, puñequita, mi! ¡Para mí eso es el escenario! ¡A ver, eso es el ámbito! ¡Vamos! ¡La palmas arriba! ¡Un, dos! ¡La palmas arriba! ¡Un, dos, tres! ¡La palmas arriba! ¡Un, dos! ¡La palmas arriba! ¡Un, dos! ¡Mueve la cerveza que nos amamos! ¡Mueve la cerveza que nos amamos! ¡Mueve la cerveza que nos amamos! ¡Uy! ¡Ah! ¡Dime! Siento que no puedo vivir sin Siento que no puedo vivir sin Hoy he buscado otra razón para olvidarte Hoy he buscado otra razón para olvidarte Y no puedo porque de pronto a mí me te vea Maldito de yo no me lo sé No sé llorar y sentir en mi soledad no valgo nada Sí, partida de mi negra con mis oídos y amén No le tanto no te descuento, pues eso nada no te lo puedo Siento que no puedo vivir sin Siento que no puedo vivir sin Oye, palmas arriba ¿Qué me sé yo? ¿Qué me sé corazón? ¿Qué me ha pasado, mi amor? Este hermoso puerto Que yo no puedo vivir sin Bueno, ya bueno, ese cuerpito Y la palmas arriba Un, dos, la palmas arriba Un, dos, tres, la palmas arriba Un, dos, la palmas arriba Comence Como dice Siento que no puedo vivir sin Siento que no puedo vivir sin Yo buscaba una razón para olvidarte Yo buscaba una razón para olvidarte No puedo porque de pronto mi mente me da Ahorita me lloró con la luz Y siempre se llora Y sentí en mi soledad que no doy nada Sí, sí, perdido en mi mente Con mi soledad que no me lloró No duele tanto, no te resguenta No sé sonar un poquito al corazón Siento que no puedo vivir sin Siento que no puedo vivir sin Ah, tan poquito Las poemas arriba Para los fanáticos ¿Cómo es el cariño? ¿Qué te ves? ¡Eso! ¡Eso! ¡PPointez por solares esta Sansa! ¡Fa, pesa! ¡Que le vayan a ganar unos aridos de todo el mundo! ¡Vamoo! ¡El loque dice! ¿El loque? ¡I 깎ara una serrida! ...Un, dos, la putera más arriba! ¡Un, dos, tres! ¡L Hammero se rida! ¡Un, dos, la putera más arriba! ¡Lmakers! ¡Mueve las� vantage, Shen Kamasa, bamasa! ¡Mamasa! ¡Y lo cantan ustedes! Siento que no puedo vivir sin ti Siento que no puedo vivir sin ti Y buscarte a rezar para mirarte Y buscarte a rezar para mirarte Y no puedo porque de pronto mi material Porque todo yo no me lo sé No sé llorar y sentir en mi cerebro Y no puedo vivir sin ti Vendido en mi navidad Cuando sonrido en mi navidad Y buscarte a rezar para mirarte Vendido en mi navidad Y buscarte a rezar para mirarte Y buscarte a rezar para mirarte Y buscarte a rezar para mirarte Chicas, siento Lo cantamos fuerte, boliñas Siento que no puedo vivir sin ti Vuelven de aquí, vuelven de allá Vuelven de aquí, vuelven de allá Pero los diamantes son a paz ¿Cómo sale yo? Eso Ven vamos a ser libado del mundo Vuelven de aquí, vuelven de aquí Pues ven como ser libado del mundo Vuelven de aquí ¡Vuelven de aquí, vuelven de aquí, vuelven de aquí! Bolivia Bolivia Sal, sal, sal vaciadito Sal, sal, sal vaciadito Sal la mano, levante la mano Alza la mano, levante la mano ¡La tiene vueltina, la tiene vueltina, valentina, valentina, valentina Eso, eso ! Eso, eso ! Sigue bailando Sigue gozando ¡No sientas sin dudas! Mueve la cintura, mueve la cadera Arriba la gente, la gente va a salir ¿Dónde está? La gente va a salir, ¿dónde está? Pégate un poquito más, pégate un poquito más Pégate un poquito más, pégate un poquito más Pégate un poquito más, pégate un poquito más Alza la mano, la gente más alegre Alza la mano, la gente más alegre Alza la mano, la gente más alegre Eso sí A la hora que llegue Somos, somos, arrabillosos Cántalo, puñequita, baby Eh, sí, eh Dice, ¿dónde está la gente más alegre? 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 Soy soltero Soy soltero Fernando, ¿cómo dice? ¿Cómo dice? Soy soltero Pero soy soltero Hay algo soltero No Hay algo soltero No Hay algo soltero Que le hagan lo que quiere ¿Hay solteros, sí o no? ¿Dónde está? ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde está el soltero que quiera darle un beso? A Fernando Claro De verdad Dice ¡Tus engaños! Ya no quiero los cuernos, ya no ¿Cómo le encanta? Ahora me toca ser feliz Después del tormento De la pesadilla que pasé Ahora me toca ser feliz Para que los corazoncitos sufridos Aquellos corazones engañados Recepcionados Así como Richard Ah, claro, así es Mi corazón estaba maltratado, engañado Sacado la punta, todo, pero Bueno, ahora me toca ser feliz Sí Ahora encontré la felicidad Eso Martes, estamos en el equipo Tus engaños Para que los hicisteis Altamar Producciones Seguiré cantando Con ánimo Con el sol y grito ¡Díguelo! Una vez más ¿Perdón? Con mira Muñequita Mira Mira un maravilloso Derecenario Con mayores Son y terrina ¡Díguelo! ¡Díguelo! ¡Vóvene de aquí! ¡Vóvene de allá! ¡Vóvene de aquí! ¡Vóvene de allá! ¡Vóvene de aquí! ¡Vóvene de allá! ¡La mujer es! ¡Muentita guentita! ¡¡Eso! ¡Muentita guentita! ¡Eso! ¡Muentita guentita! ¡Eso! Reduxidades Altery Este amor que tendré yo no te importó Nuestros amo, mi corazón no te dejó Así estaba Venga, que vos te reyes Cómo me burlamas, me arrepiento de ese amor Que yo te pegué, me callabas, te reyes Cómo me burlamas, me arrepiento de ese amor Que yo te pegué Ya no quiero tus engaños, ya no quiero tu amor No me busques, no me llames, solo me sé llorar Ya no quiero tus engaños, ya no quiero tu amor No me busques, no me llames, solo me sé llorar Sí, tus engaños me lastiman Destresado, mi corazón no puede más Por tu culpa, ahora estoy sufriendo Sí, no hay más, no hay La gente levantamos Eso Levantamos la palita para arriba ¡Toma uno! Salud corazón Eso Este amor que te entregue no te importó Destresado, mi corazón no puede más Venga, que vos te reyes Cómo me burlamas, me arrepiento de ese amor Venga, que yo te tragué Venga, que vos te reyes Cómo me burlamas, me arrepiento de ese amor Venga, que yo te tragué Dice Yo no quiero tus engaños Yo no quiero tu amor No me busques, no me llames, solo me sé llorar Yo no quiero tus engaños, yo no quiero tu amor No me busques, no me llames, solo me sé llorar Díselo So, so, muévete So, so, muévete So, so, muévete So Y este es el vacío, dice Este es el vacío para bailar Este es el vacío para gozar Este es el vacío para bailar Muévete, muévete, muévete Ahora necesito, ahora necesito, todo va a se apagar y ahora descontrol Ahora necesito, ahora necesito, todo va a se apagar y ahora descontrol Más de cinco, más de las cinturas, así, así, así La mujer dice Más de cinco Más de las cinturas Más de la cintura Así, así, así Las manos arriba, todos Las manos arriba, todos El bloque, pasare El bloque, pasare El bloque, pasare Eso Arriba la cerveza Arriba la cerveza Dale, dale Salud Ahí está, qué bonito Está bueno, bueno, cerveza, brama Proyecciones, Adrián Muchas gracias Eso Baila, goza, muñequita, mini Baila, goza, muñequita, mini Vamos a preguntar, vamos a bailar Vamos a preguntar que te va a gustar Vamos a preguntar, vamos a bailar Ay, qué rico Que me da toda onda que te va a gustar Baila, que baila, que muñequita, goza, que goza, maravilloso Baila, que baila, que muñequita, goza, que goza, maravilloso Ey Para la banda, centran con caniño en uno Vamos a cariño Salud Para el bloque San Pablo Salud San Pablo Ay, si me lo hagan, por Dios Salud Salud Para la señorita que después de tantas lunas lo vuelvo a ver Ah Y no saluda, no sabe, no tiene educación, creo, no Por Dios Para los pasantes Los siempre amigos, donde están Los siempre amigos, ¿dónde están, señores? Y todo es suelta Salta, no, salta, no, hey, hey, salta, que salta Sí, sí, salta, no, salta, no, hey, hey, salta, que salta ¡Vamos! Reproducciones Atrial A falta de plata, tantos y otras Dos, dos, dos Yo te esperé todo el año ¡Gantamos, Gordy! ¡Que te ganamos! Bajo la lluvia, te esperé, creyendo que tú ¡Gordy! Triste, muy sola, me quiere, al ver que nunca llegamos ¡Gordy! ¡La mujer! Bajo la lluvia, te esperé, creyendo que tú ¡Tú! Triste, muy sola, me quiere, al ver que nunca llegamos ¡Esa! ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cerveza? ¡Pero los fanáticos! ¡Esa! Los fanáticos, a los fanáticos ¡Arriba, arriba! Levan el brazo arriba ¡Esa! ¿Dónde está? ¿Vale los hacen? ¿Dónde está? ¡Esa! ¡Santano! ¡Ehy! ¡Yoh! ¡Santante eso está! ¡Sí! ¡Sim! ¡Santano! ¡Santando! ¡Ey! ¡Ehy! ¡Santante eso está! ¡Vámonos! 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 No voy a llegar sin ti, no soportaré ni me diré Nunca la lluvia te esperaré ¡Eso! ¡Eso, chévere! ¡Qué emocionante! ¡Gracias, señores pasantes! ¡Vamos! ¡Arriba, arriba! ¡Vamos a rizar! ¡Sapagadito! 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 ¡Con la puta y el taco! ¡Dale con la puta! ¡Con el taco! ¡Dale con la puta! ¡Con el taco! ¡Dale con la puta! ¡Con el taco! ¡Dale con la puta! ¡Dale con la puta! ¡Eso! ¡Dale para adelante! ¡Para atrás! ¡Dale para adelante! ¡Para atrás! ¡Dale para adelante! ¡Para atrás! ¡Para atrás! ¡Dale vueltina! ¡Dale ángela! Una vuertecida, botina, botina La mujer me dice, ¿dónde están las chicas solteras? ¿Dónde están las chicas solteras? Arriba la mano, mira Sigue, 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 sigue bailando Sigue, sigue, sigue gozando Sigue, sigue, sigue bailando ¡Eso sí! Baila y goza con muñequita Goza y baila maravilloso Baila y goza con muñequita Goza y baila maravilloso Salsa, 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 ¡Suscríbete al canal!